¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto pides por un pollo ahora? ¡20 pesetas por un pollo! Bueno, entonces nosotros nos hemos quedado con... ¡Ostras, es verdad! ¡Se ha quedado con el dinero, incluso con nuestro dinero! ¡En serio! ¡Vamos, Cam... ¡No, no! ¡Ahora podremos llegar a El Dorado, Tulio! ¡Vamos a ser ricos! Vale, pero no tenemos dinero para salir No, pues sí Hay que aprovechar No hay que aprovechar Pues mira, vamos a hacer una cosa Voy a guardar Sobreescribir Genial Muy bien Continuamos ¡Vamos, Cam... ¡No, no! Bueno, 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 bueno Si vienes detrás mía Me molestas Vía Alfredo Hola ¿Qué haces? Estoy aquí Y me aseguro de que nadie abre esa puerta No parece muy emocionante En esta clase de trabajo La emoción es algo que hay que evitar Oh, ¿de verdad? Tras esta puerta Está el Diablo El más grande y diabólico toro de toda España No me digas Nunca has sido derrotado Y nunca olvida una cara Así que si quieres vivir hasta una edad avanzada No hagas que el Diablo se enfade contigo Vale, ¿habrá que hacer que este tío no vigile la entrada o qué? ¡Eh! ¡Aléjate de eso! Lo siento Sí, vale Me lo intuyo Lo sospeché desde un principio Aquí cuando se vuelve loco el amigo Ahora Vale, los barriles no son interactuables No hay nada más por aquí que sea interactuable Las puertas tampoco Salimos ¿Podemos venir por aquí? Sí, subimos Antes de venirme por aquí Vale De frente No podemos ir Seguimos rectos Llegamos a una plaza Muy bonita Mira, pulsando la X solo Solamente la X también corre Sin necesidad de tener que pulsar otro botón más ¿Qué? Vaya Antes no Antes no Pues antes no se había... Bueno, es cierto que iba corriendo A lo mejor por eso no... No se ha iluminado la puerta Vaya tela Quietos ahí, bandidos ¿Mendigos? ¿Nos ha llamado mendigos? Nadie pasará Yo, don mocoso Conquistador de los mueros Lo juro Eh, niño Lárgate Vamos, Miguel No tenemos tiempo para esto Hola O sea que nos tira... Que crack Vale, que no podemos acercarnos Vale, no podemos acercarnos Punto Mira El barril ese es... ¡Vamos, camino! No El barril aquí sí que es interactuable Barriles Espera un momento Tengo una idea Oh, oh ¿Y si alguien... Avanzara hacia ese pequeño mocoso en un barril? Sus piedras rebotarían sin hacer daño Hay un problema Esos barriles han estado llenos de pescado y vinagre ¿Dónde vas a encontrar a alguien suficientemente estúpido como para meterse en uno? No puedo ver nada aquí dentro Mira por el agujero del tapón Oh, bien, eso está mejor Ve a por él, Miguel Ah, mira, ahora llevo a Miguel No es justo, haces trampa Lo hemos conseguido, ha salido corriendo ¡Viva! Hemos burlado a un niño de seis años ¿Puedo salir ya de este barril? Un niño de seis años lo dice bien Buena pregunta ¡Vamos, camino al dorado! No, no vamos a ninguna parte Aún estamos atrapados en esta ciudad ¿Lo recuerdas? ¿En serio vas a seguir con el barril? ¡Qué crack! Ahora Eh, ha tirado el tirachinas Yo lo cogeré Bien, era peligroso con esto Aunque ni la mitad de peligroso que tú Es que me hace gracia, macho ¿De dónde vas a conseguir a alguien estúpido que se mete ahí dentro? Bueno, era de esperar, ¿verdad? Era de esperar que hiciera eso ¿Vas a seguir con el barril todo el rato, tío? ¿De verdad? ¿En serio? Vale, entonces ¿Podemos seguir por aquí? Chico, me alegra estar fuera de ese maloliente barril Me lo imagino De hecho, no necesito imaginarlo ¿Podrías ponerte donde no me dé el viento? ¡Eh, Rocío! ¿Qué pasa, Íñigo? Tenemos nuevas órdenes Tenemos que vigilar los muelles ¡Má! Lo único que hemos hecho hoy ha sido dar vueltas Muy bien A los muelles, Íñigo Parece Don Quijote Bueno, yo sé Estamos yendo por aquí Cuando nos hemos dejado cosas detrás Eso es una de las cosas que... Ay, no me gusta de las aventuras gráficas Porque te da la sensación de que te estás dejando cosas detrás No te choques Así que vamos a... Eh, what? A Harenauer Vale A ver De frente Eso es Que tú también Ahora Que tú también estás tres cuartos de lo mismo, amigo De frente Es que quiero ir Aquí a la izquierda Madre mía, chaval Es que se choca con todo Veo una almiga en el suelo, se choca Y no puedo continuar avanzando ¿Eres el que te hace un torero? Soy el gran malezo Un torero de gran fama Mi nombre es conocido Adorado Querido Desde Sevilla Hasta Bute Oh, malezo ¿Quién es ese? No lo sé Hola Soy Tulio Y... Saludos Soy el gran malezo Lo hemos oído Por supuesto Mi fama se ha extendido por todo el mundo No, lo hemos oído de ti ahora mismo Así que... Toreas para vivir ¿Eres bueno? Que si soy bueno Que si soy bueno ¿Sabes quién soy? Recuérdamelo Soy el gran maestro Conquistador del diablo ¿Ah, sí? ¿El diablo? ¿El demonio? He derrotado al diablo En forma de animal bovino El diablo se parecía a un toro Claro Está bien Se ha dado un golpe en la cabeza, Tulio Vamos, sigamos No, espera un momento Has derrotado a el diablo El gran toro Con esos zapatos Debe ser bueno Vaya Esa cosa es un monstruo Con esa zapata No, ya he tenido todo el maleto Que puedo soportar por el momento No quiero hablar más con él Vale Tirachinas de niño Bueno Nos vamos a divertir, ¿eh? Me parece que nos vamos a divertir bastante Un poco... Algunos chistecillos Algunas cosas que tienes Un poco tontorrones Pero yo creo que nos vamos a divertir mucho La idea de verte armado Con un tirachinas Me aterroriza, Tulio ¡Qué pena! Vale Vamos a ver si hay algo interactuable por aquí Bueno, por aquí Se choca Y se cagó, ¿eh? Nos sigue Y la mujer que está allá arriba Vale ¿Por qué miramos ese vestido, Tulio? Recuerda que dijo el oficial de Hacienda, Miguel 20 pesetas por hombre para entrar en los muelles Y las mujeres entran gratis Oh, no, Tulio No me hagas llevar un vestido, por favor Tú no, Miguel Yo Tenemos que conseguirlo como sea No podemos saltar la valla Y para derribarlo haría falta un cañón ¿O un toro? Interesante O un toro No podemos salir para derribarlo ¿O un toro? Un toro tiene que llegar hasta aquí Pues... Interesante, interesante No Anda, mira Si hemos dado la vuelta ¡Qué curioso! Vale Pues... Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a probar Si con el tirachinas podemos Hacer que el vigilante A ver si podemos hacer que el vigilante Se vaya No se me ocurre otra cosa Y entonces podamos abrir la puerta del toro Madre mía, muchachos Tranquilo Ahora sí No Por aquí no Por acá Eso es Bueno, también es cierto que tiene que haber pasado por la otra puerta Hubiera terminado antes No quiero eso Vale Entonces No quiero eso ¿Has oído hablar del gran malezo? Verás decir el pobre malezo El imbécil malezo El pasmado y estúpido malezo Es amigo tuyo, ¿verdad? Ese patético estúpido Dice que ha derrotado a el diablo Bah Corrió como una gallina desplumada Y el diablo se aburrió de perseguirlo Dice que ha derrotado a el diablo Deja que se enfrente a el diablo de nuevo Y veremos quién cae derrotado ¿El toro le recordará? El diablo nunca olvida una cara A pesar de haber visto más la espalda que la cara de ese cobarde También es verdad Entonces Vale Hemos visto el lugar en el que está el diablo Es todo monstruo Sí Y solo yo El gran malezo He podido con él Supongo que eres el auténtico Está claro ¿Por qué no nos damos un paseo por allí Y nos hablas de todo eso? ¿El diablo? Sí Tu mayor combate Está bien encerrado ¿Verdad? Está tras una enorme puerta Muy bien Sí Yo El gran malezo Os contaré mi gloriosa victoria Seguidme Eres mi héroe malezo Tú ¿Tienes la cara de volver aquí? No tengo miedo de nada Por cierto Esa puerta está bien cerrada ¿Verdad? ¿Gusano cobarde? ¡Presumido! ¡Plebello! ¡Botán! ¿Qué me has llamado? Eh... Nada No puedo soportar verte, cobarde Si no te largas Te echaré yo mismo Adiós Y os aconsejaría Que os relacionaréis con ese falso lo menos posible Ah, genial Se va Estupendo Ahora es la nuestra Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Abrí la puerta Bien Le diste una lección Sí Le enseñaste lo cobarde que eres Hizo bien marchándose Antes de despertar mi ira ¿Tú qué? Bueno ¿Vas a contarnos la historia de cómo derrotaste a el diablo? Paciencia, queridos amigos Necesito público ¿Qué somos nosotros? ¿Paella para llevar? Soy el gran malezo ¡Oh! ¡Es malezo! ¿Cómo hace eso? Amigos Escuchad la historia De cómo el gran malezo Ese soy yo Derrotó al Supuestamente invencible toro El gigantesco El diablo ¡Oh! Estás como un tren ¿Y ahora qué? Primera fase de mi osado plan ¿Qué es? Ahora mismo está en desarrollo Es que ha sido buenísimo Muy bravo Le has mostrado lo cobarde que eres Es que no me lo esperaba eso, macho No me lo esperaba Me ha hecho una gracia Ay, qué bueno Jolín, se me ha hecho llorar y todo La risa No me interesa lo que llevas en los bolsillos No eres la primera persona que dice eso Vale, vamos a ver Eh, ¿qué estás haciendo? Voy a abrir la puerta Y después me voy a esfumar ¿Es eso sensato? La parte de esfumarme es muy sensata El resto no Voy a hacerlo de todas maneras Vale La primera parte es... La primera parte no La segunda sí Madre mía La segunda sí Jajaja Ya cae al que corras Jajaja 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 Vale, ahora Lo que más estamos pidiendo Genial Bueno, yo pensé que iba a hacerlo él Pero no, al final no Por supuesto El diablo está suelto Ahora nos queda conseguir que odie... La valla Y dime, ¿cómo vamos a hacer eso? Quizás si hubiera una foto de alguien que odie en la valla El truco podría funcionar ¿Dónde vamos a encontrar una foto de malezo? Si lo estuvieran buscando, podríamos utilizar el cartel Olvídalo, somos los únicos a los que buscan por aquí Y el diablo no nos odia, todavía Oh no, no lo digas Si conseguimos enfadar mucho a el diablo Nos matará No, no necesariamente A ver, vamos a ver qué hay que hacer A ver si por aquí hay algo No Ah, ya Me he metido ahí, ya no puedo salir Ahora Bueno, pues vamos a ver qué se cuentan estos Vía Alfredo Me hace gracia Es el animal más grande que he visto en toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!